Vamos a ver, movimiento reptilino y fórmula acelerada, es donde no hay velocidad constante, es decir, la velocidad varía. Por ejemplo, cuando tú arrancas un coche, ¿vale? La fórmula de la aceleración es esta, velocidad final menos velocidad inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Pero esa fórmula apenas se usa, las dos gordas que se usan son estas. Entonces, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, aquí te podrían poner menos tiempo inicial. Te voy a poner las dos versiones, por si en alguno tienes tiempo inicial para que no te líes. Y la otra que es la del espacio, espacio igual a espacio inicial, no me vaya a decir que no lo entiendes. No lo digas, es así. Por ahora te lo tienes que tragar. Cuando llegas a segundo bachillerato, si das física, lo cual te recomiendo encarecidamente. Pero no nos interesa tu opinión, porque ves mujeres, hombres y viceversa. Y gran hermanos. Que son los buenos del mundo actual, que cada uno puede hacer lo que quiera. No, te lo tienes que tragar. Ya cuando llegas a segundo bachillerato ya te demostrarán las cosas. Por ahora, te lo tienes que comer. Y las versiones light son estas. Son más cortitas. Ya sé que no tienes ni idea, pero tienes que mirarlo por lo menos. Por lo menos mirarlo. Echarle un ojo. Por favor, mira el ejercicio. Por lo menos míralo. Cópialo, mira lo que están haciendo, que es lo mismo que ellos son la pizarra. Te recuerdo que tienes un examen dentro de muy poco tiempo. Y si sigues pensando que no vas a entender nada, al final realmente no vas a entender nada. Es que no lo entiendes. Ya, ya, pero tampoco te pone. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a quedar con estas dos formulitas. Para hacer los problemas. Velocidad final igual a velocidad inicial. Más aceleración por tiempo. Y espacio final igual a espacio inicial. Más velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces el problema típico es, pues calcula la aceleración de un coche que pasa de 0 a 100 km hora en 7 segundos. Y el espacio recorrido. A todos los que van ahora con la camiseta blanca o la camisa blanca. Y el de esto, el de esto, el cuello y el gorrito, me lo he llevado yo a trabajar capa ahora. Bueno, ahora no, que ya solo hacéis. A las dos o a las una. Venga. Venga. Y luego nos vamos a anisir. Pero primero vamos a... Lo tengo que hacer en metros por segundo. Entonces, first things first. Lo primero es pasar esto. A metros por segundo. Sería 100.000. Son 27,78. ¿Vale? ¿Ok? Y ahora empezamos el problema. La aceleración tiene esta fórmula. La aceleración es la velocidad final menos la inicial. Partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Que aquí no te he puesto tiempo final ni inicial. Pero en este caso aplicar la fórmula es trivial. ¿Por qué? Velocidad final 27,78. Menos inicial que es 0. Partido del tiempo final 7 menos 0. ¿Vale? Y me da que la aceleración es de... 3,97. Metros partidos segundos al cuadrado. ¿Qué tal? En la fórmula de la aceleración. La unidad. Eso quiere decir que acelera 4 metros por segundo cada segundo. Es decir que al principio la velocidad es 0. En el primer segundo es 4. En el siguiente es 8. En el siguiente es 12. En el siguiente es 14. Y así. Hasta llegar a casi 28. ¿Vale? ¿Y el 0 es de donde salió? Del inicial. Yo pongo el cronómetro cuando empieza a arrancar. Y la velocidad inicial es 0. Pero lo bonito es... ¿Qué es lo bonito? Calcular el espacio que tiene que recorrer el coche para llegar. A esa velocidad. Paso inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Y considero el tiempo más un medio de la aceleración que es 3,97 por el tiempo al cuadrado. Tiempo E. Entonces recorre o tiene que recorrer 97,22 metros. Casi 100 metros. Lo he hecho bastante ajustado. Entonces un coche para acelerar necesito a 100 metros. De ahí que en las carreteras hayan carriles de aceleración. ¿Vale? Tú no entras del tirón. O es más peligroso. Tú haces un carry para que el tío vaya con... Y cuando llegue ya. Lleve la velocidad que llevan todos los coches en la vía. Y se incorpore. Uno. Otro. Otro. Otro.